Constitución Política de la República de Nicaragua Título 2. Sobre el Estado. Capítulo único Artículo 7. Nicaragua es una república democrática. La democracia se ejerce de forma directa, participativa y representativa. Las funciones delegadas del poder soberano se manifiestan a través del poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial y poder electoral. Tienen funciones especializadas y separadas, colaborando armónicamente entre sí para la realización de sus fines. Existen otras instituciones y entes autónomos para el cumplimiento de funciones específicas del Estado. CC por Antarctica Films Argentina